Amigas y amigos, vamos a compartir con ustedes ahora un documento de Código País del año pasado cuando el Presidente de la República, el hoy Presidente de la República, en ese entonces candidato y el hoy Vicepresidente de la República, y en ese entonces también candidato a la Vicepresidencia, Danilo Astori, Mujica Astori, aseguraron en Código País en noviembre del año pasado que tras el resultado del plebiscito sobre la ley de caducidad, que se acataría el resultado y no se harían valer las mayorías parlamentarias para cambiar este pronunciamiento. Ambos sostuvieron que la forma de modificarlo sería por una iniciativa de la opinión pública. Aquí lo tenemos. Del punto de vista estrictamente del cumplimiento, ni qué hablar. Acá una decisión que lo laudó el soberano, chao, esto no se discute, se acata. Ahora, con respecto a rever una decisión que tomó la ciudadanía, explícitamente, en un país que está partido porque el 48% y los votos, etc., etc., está por la mitad. Como poder político no tenemos otro camino que respetar esa decisión. Me guste o no me guste. Y si no me gusta, más la tengo que respetar. Ahora, el gobierno que viene tiene que acatar estrictamente, y le adelanto más, el tener eventualmente una mayoría parlamentaria no legitima de que se le pueda amendar la plana a una decisión que tomó la gente directa. Claro, uno se puede preguntar por ahí el parlamento, pero no pone... Yo por lo menos a mí... Eso no lo quiere. No, a mí no me agarra. No le corrijo la plana a un pueblo. Más temprano, el presidente de la República dijo que va a acompañar lo que resuelva el parlamento sobre la ley de caducidad. Déjelo correr. El Senado va a decidir y nosotros acompañaremos y todo lo demás. ¿Qué solución está, presidente, para este tema? Ah... ¿Es esta la solución o le parece que hay otros aspectos a debatir? Sí, yo no soy, no tengo la varita mágica. ¿Usted promueve esta iniciativa, presidente? El principal es el parlamento. Ahora, el gobierno que viene tiene que acatar estrictamente, y le adelanto más, el tener eventualmente una mayoría parlamentaria no legitima de que se le pueda amendar la plana a una decisión que tomó la gente directa. Claro, uno se puede preguntar por ahí el parlamento, pero no pone... Yo por lo menos a mí. ¿Ustedes no lo quieren? No, a mí no me agarran. Yo no le corrijo la plana a un pueblo. Hay que ser coherente. Yo dije que el gobierno seguía lo que la fuerza política decidiera. En la ley se va a seguir aplicando. Ah, sí, por supuesto, ni que hablar. Y repito, disculpen la insistencia, hay campo para seguir avanzando con la ley. Sí, nosotros tenemos que decir, acatamiento del juicio del soberano. Danilo Astori explicó por qué votará el proyecto que impulsa el gobierno. Una ley que, francamente, no debería estar en el ordenamiento jurídico del país. Una ley que es a juicio de quien interpreta la constitucionalidad de las leyes francamente inconstitucional. Ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros tenemos que decir, acatamiento del juicio del soberano. En este tema que es fundamental, en este tema que hace a los derechos humanos, la mayoría siempre no tiene que tener la última palabra. Mujica Astori, un gobierno honrado. Un país de primera. Frente Amplio. Mujica Astori. Gracias por ver el video.